La razón de la protesta que estamos haciendo ahorita es por el pago de la quincena. Yo creo que aquí el ciudadano gobernador ya se metió con la integridad de la familia, porque dentro de lo que se estaba pactado no estaban negociando las quincenas, únicamente nada más era monosexional y el signo por el que en verdad le incrementó nada más, pero las quincenas lo estaban haciendo. Esto es a nivel estatal, o sea, es todo el estado que está parado. No nos han resuelto absolutamente nada. ¿Amarán con realizar otro tipo de protesta? Sí, vamos a tomar otras medidas en dado caso de que no nos den una solución. ¿Como qué otras? Tomar calles, hacer marchas en la costera, pararnos en un punto estratégico donde digo que la ciudadanía sale afectada, pero pues también que el gobierno no se haga caso a nosotros. Gracias. 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 Gracias.